Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás A Barbie y Ken de Villa María y pasar un tema para ellos Gracias, saludos y a todo Y viva Eduardo Franco y su ciracundo de siempre Bueno, gracias a Beba por vernos a través de Vera TV Canales Sí, bien, buenazo ¿Qué más tenemos por acá? Alexis Musaluncero que está por Rocha Hola Julio, abrazos a la beca paisanducio, a los ciracundos Como siempre, viéndote y escuchando por Vera TV Desde Castillo, pasame Sinfonía número 40 Abrazos y arriba, bueno, Sinfonía número 40 Lo pasamos, bueno, por acá Hola Julio Equipo, te estoy escuchando como cada programa Te quiero pedir el tema, cierro los ojos y juntitos recordemos Por favor, gracias, lo dice Beatriz Que estuvimos complaciendo Por supuesto que sí, te decía que tenía un mensaje justamente Y ahí estábamos presente Bueno, felicitaciones por el programa Lo veo por TV desde Capital Federal Argentina Carlos, siempre, siempre iracundo Lo más grande, un abrazo Bueno, la fanaticada siempre está presente Y viste que la gente, yo lo comento a veces Nuestro programa, bueno, hace 17 años que está Y la gente, yo lo escucho a nuestro programa Como otros programas, obviamente, radiales, ¿no? Sin duda vos que los hay Pero bueno, paisandú lacuna a los ciracundos Totalmente O sea, tenemos el caudal humano en paisandú Que los vio nacer Y bueno, me ha traído gente Que obviamente ha contado muchas cosas interesantes Y como decís vos, simpatizante también Que admira a los ciracundos Porque bueno, están en tu salsa Por decirlo así Y tu género es muy similar, digamos, ¿no? Más allá de que por ahí pueda haber algún instrumento más Pero es muy similar Lo diferencian muchos años Claro, lógico La tecnología, todo De evolución de la música Claro, lógico O involución en algunos casos, ¿no? Porque la música ha ido para todos lados Claro Es música en fin Pero yo estuve presente en la actuación Bueno, del 10 de octubre justamente Y la verdad me encantó Muchas gracias por ir Sí, no, por favor El nuevo sonido que hay también En el Florencio Bueno, un buen ingeniero de sonido Puedo hacer todo, ¿no? Porque podés tener excelentes sonidos Si no tenés a la persona Que era ahí, digo Mirá, nosotros como banda Lo que tratamos es Tenerlos Por sobre todas las cosas Tener los instrumentos en buenas condiciones Tener buenos instrumentos Por supuesto Cuidar eso Porque consideramos Que la parte de sonido Es de mucha importancia Sin lugar a duda No, por supuesto Exacto Entonces eso acompañado A un buen ingeniero de sonido A un buen equipamiento De sonido del teatro Que tiene hoy en día Claro Sonó como sonó Sí, sí Nosotros consideramos Que fue un muy buen espectáculo Sí, sí Este Mirá, se halló raro Los parlantes que estaban arriba Pero obviamente tendrían su cometido Porque yo nunca lo había visto ahí arriba Este, sí, sí Por lo general Siempre los parlantes Están al pie del teatro Y bueno Todo este nuevo sistema Que creo que el año pasado Sí Lo instalaron No sé Yo creo que es una persona idónea No, no, por supuesto Lo que dejó ahí Por supuesto No, se escuchó espectacular Sí Lo que se trata de lograr Es que todo el teatro se escuche O sea que los que están adelante No queden aturdidos Claro, claro Que en algún momento Pudo llegar a haber pasado Claro Hoy en día En cualquier lugar que estés El teatro Escuchás Es espectacular Sí, sí Este teatro tan significativo Para nosotros Sí, sí Con muchos años Obviamente Con muchos años Es el segundo a nivel de Uruguay Sin duda Después del Solís Y bueno Está precioso Y bueno Podemos usarlo ahora Con todo este Digamos Todo esto que está pasando Pero bueno El aforo es el 30% Más o menos Con todos los cuidados necesarios Por lo menos Se le puede dar un poco de vida Porque se lo hacía Toda esta movida Musical Teatral Lo que sea Con todos los cuidados Se ha hecho una muy buena movida Se ha hecho una muy buena movida Todos los artistas Han tenido su oportunidad Claro Y yo creo que la agenda Sigue para adelante Entonces Como te digo Paisandú Es muy musical Y a su vez también Tiene buenos gestores Para que esto Se lleve a cabo Ahí estamos viendo Algunas imágenes Algunas imágenes Que pasaste vos Y la gente muy contenta Por supuesto Aplaudió Aplaudió mucho Disfrutó Y bueno Nada Simplemente que yo creo Que el disco está muy bueno Ese cierre El final Donde yo sé que vos A los familiares pediste Que dijeran que pidieran Otra canción Pero al final Pidieron todo Ese mismo mediodía Estábamos en una mesa comiendo Y le digo Mirá cuando termine el espectáculo Tiene que pedir otra con palmas Y bueno Como uno A veces habla de más En vivo también lo dije No, pero está bien Ahí mirá con Juana Con mi hija Eso estuvo brutal Bueno Esos son momentos Contanos un poquito Eso ahí Esos son momentos que Es una canción Se llama Pequeño Niño Es una canción De cuna Que hice para mi hijo Cuando nació Francisco Que le digo Franco Ah, ¿verdad? Sí ¿Pero por qué? Porque No sé Es un No un diminutivo Pero se fue modificando el nombre Y le terminó diciendo Franco Ah, ¿verdad? Qué bien Para Francisco Es una canción de cuna Que nació el día Que él nació Y desde que hice la canción La vengo cantando con Juana Con mi hija Que tiene 10 años Y la invité a cantar Y fue un momento De muchísima Muchísima emoción Grabado En lo más profundo De mi ser Y qué valentía Ella subir al teatro Más allá Que por ahí ensayó Obviamente con vos Estuvo practicando Pero con gente adelante Y con las luces Esa foto refleja Un momento único Canta muy bien Canta muy bien Está en el coro departamental Acá de niños De Paisandú Y desde chiquitita Y toca ukelele Y agarra de vez en cuando Alguna guitarrita Bien, genial Genial Ellos sí Tanto Juana como Francisco Nacieron en una casa Muy musical No por mí Sino por todo el entorno De amistades Qué bueno Estamos siempre con guitarras Y esto y lo otro Sí, sí Vamos a todo eso Lo llevan adentro Sí, sin duda Bueno, en el anfiteatro En el anfiteatro En el teatro Florencio Sánchez Le hiciste hacer Le hiciste Le realizaron un tributo A los iracundos Y en especial A su nacimiento Como Blue King En aquel 10 de octubre Del 61 Que actuaron por primera vez Como yo te comentaba Que eran siete integrantes En aquella oportunidad Cantaron cinco canciones Imaginante El repartorio que tenían Pero bueno Usted le hicieron un tributo Y me parece buenísimo Que se han acordado de ellos Y nada Comentanos algo de eso Fue una casualidad Fue una casualidad En un momento Lo pensé Porque días Atrás del 10 No sé quién fue Que puso un recordatorio De que iba a pasar el 10 Los 49 años 59 años De su debut Seguro 59 59 años De su debut Y después Al otro día Vos me lo comentaste Por privado En Messenger En Messenger Y dije Sí Evidentemente Que tenemos que hacer Un homenaje Teniendo en cuenta Que tengo músicos Que han tocado mucho Sí, claro Tributos a los iracundos Por todos lados Claro, lógico Tengo integrantes Que hasta el día de hoy Hacen giras Con Jorge Gato Claro, lógico El productor musical De mis discos Que es Caco Pauletti Es el guitarrista De Jorge Gato Y después tengo en el teclado A Danilo Amico Que hace Danilo Debe hacer 25 años Seguro Estuvo con los iracundos Originales A partir del 92 93 Y bueno Luego se llegó con Jorge Gato Entonces elegimos una canción Y de verdad Te digo No necesitamos ni Anzayagua Porque la tenemos Me imagino Y con mucho respeto Lo hicimos Y con mucho gusto Por sobre todo Claro, claro Lo disfrutamos mucho Y después vi comentarios Este De gente que me llegaba Que lindo homenaje A los iracundos Nos hiciste cantar Todas las canciones De los iracundos Claro, lógico Entonces ¿Quién no sabe Las canciones de iracundos? ¿Quién no sabe Las canciones de iracundos? Y por ahí A mí lo que me pasa Es que Es que he escuchado Muchos tributos de los iracundos Con de alguna manera Voces similares A la de Eduardo Franco Yo me considero Que no canto Nada que vera Claro Entonces Me gusta escuchar Las canciones de Eduardo Franco Con una voz Que no sea tan parecida Y disfrutar Si bien Eduardo Franco Aparte de ser Excelente compositor Excelente músico Un cantante único La voz única Pero está bueno Ver también la otra parte La parte de composición Y escuchar las canciones Por otra canción Y disfrutarlas de otra manera Como hay un montón de versiones Sí, claro Bandas de rock Y un montón de cosas En el programa anterior Trajimos a Esteban Álvarez Y la banda Sabor Hicieron tres temas Justamente También en tributo Los Siracundos Y grabaron Ahí frente al mural De Los Siracundos Y bueno Nosotros le dimos el apoyo Por lo menos Para que se puedan visualizar Un poco más Y que la gente pueda ver Que está bueno Que las bandas O los cantantes O solistas Puedan hacer canciones De Los Siracundos En otro estilo A su manera Por supuesto Y después La gente adopta Por seguirlo Por escucharlo O no Hay material A montones Para hacer así Sin lugar a dudas ¿Qué te parece Si vemos justamente Lo que aconteció Ese 10 de octubre En el Florencio Algo que Bueno Que armamos Que nosotros pudimos Grabar vía celular Y a su vez Con material tuyo Que pusiste en el Facebook Y bueno Franquito Franco Mi hijo No sé por qué Le puse Franco Armó algo Que está en la parte De televisión Esperemos que Que quede todo en orden Ahí todo ok Y podamos disfrutarlo Aquí justamente Por simple acundo Muy buen tributo De Juan Mandiberro Y su banda En el Florencio Sánchez Esto aconteció Justamente Un 10 de octubre No del año 1961 Si no ocurrió En el 2020 Aquí en Paisandú Hace 59 años Hace 59 años Un 10 de octubre Se presentaban Un grupo de jóvenes De nuestra ciudad Que se llamaban Los Blue Kings Este Al tiempo Se transformaron En los iracundos Y Y llevaron nuestra bandera Por todos lados Por todo el mundo Este Entonces En homenaje A estos 59 años Del Deur Oficial de los iracundos Les regalamos Esta hermosa canción Te llamé Porque es un año Que no hablamos Que no hablamos Ni para donde Aquel amigos Que no hablamos Que no hablamos Que no hablamos Voy a perderte De rodillas Que no hablamos Que no hablamos Que no hablamos Es mucho más Es mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Porque este amor Que no hablamos De noche y día Que no hablamos Que no hablamos De nar francenas Que no te olvides Y deząd Se recibe No le damos Y de amor Es un amor Que no te olvides Pero sin ver Voy a pedirte de rodillas que regreses Voy a pedirte de rodillas que regreses Voy a pedirte de rodillas que regreses Mucho más Mucho más Más, 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 más